Tercer bloque de Qualcross X TV y arranca con todo la categoría Master A. Realmente una categoría muy pro del campeonato Qualcross X. Pilotos de toda la Argentina vinieron a disfrutar de la categoría Master. Categorías que realmente están muy bien armadas y han dado un crecimiento grande a este campeonato. Con cartel de 10 y 5 alargaba así a toda velocidad la categoría Master A. Así es y vemos lástima el piloto de la categoría Master A. Girardi Daniel que queda en el partidor por falta de su máquina o queda enganchado. La verdad que pierde posibilidad un piloto que realmente se había lucido en la primera manga de la categoría Master A. Con pilotos de gran calidad como Darío Calvo, Adriano Mercogliano, Emanuel Maffei, Mariano Reynot, el propio Daniel que recién comentábamos y Mariano Capriglioni. Así es, estos son los pilotos, los mejores pilotos de la Argentina que se están presentando acá en este campeonato provincial. Así es también como la ausencia de nuestro piloto Rollero de la Bulaya que está recuperándose de una operación que tuvo. Y bueno, lo queremos pronto acá en las pistas un piloto pro también de esta categoría Master A. Al piloto también Galvano, otro piloto pro que estaba acomodando todos sus trabajos para poder llegarse nuevamente a este campeonato provincial que le ha dado mucha satisfacción. Ahí lo veíamos al piloto número 7, Mariano Reynot, con quien pudimos intercambiar palabras. Lo vamos a tener después de esta manga comentando un poco cómo le había ido en la quinta fecha y cómo se proyectaba hasta el final del campeonato. Así es, vemos muy prolijo a Darío Calvo, este piloto de Rosario que se ha ido mejorando en su entrenamiento ya que es un piloto experimentado y tiene muy buen manejo. Como cada uno de estos pilotos de la Master A, le recordamos al público que la Master A sería el tope de la categoría de los más grandes. Ya pilotos que vienen con muchos campeonatos encima, pilotos del mejor nivel de la Argentina que se están presentando acá en nuestro campeonato. Para darnos la satisfacción de verlos competir entre ellos, pilotos muy experimentados, categoría Master A. Mucha velocidad, realmente la gente disfrutaba del espectáculo, veíamos cómo sacaban fotos, algunos arengando a algún familiar, algún amigo, porque realmente estaba picante esta categoría. No se daban posibilidad de equivocación. Sí, realmente una lucha entre estos pilotos que se lo ve, se lo puede ver en las imágenes, muy parejitos ellos. Estuvimos controlando los tiempos y apenas segundos y centésimas los distanciaban de cada uno de sus puestos. Y bueno, el circuito estaba bastante cansador, vemos la lucha entre Mariano Renault y Emanuel Maffei, superándolo, ya casi llegando a las últimas vueltas, este piloto de Mandoza, quien lograra su tercer puesto en la categoría Master A en la segunda manga. Ya estamos llegando al final de esta categoría. El piloto número 2, Darío Calvo, que sigue liderando lo que fue la segunda manga y final de la categoría Master A. Así es, se prepara la bandera cuadro y se viene la gran final para Darío Calvo, piloto de Rosario, seguido de Emanuel Maffei. Estamos abriendo nuestro Centro 24 Bancor con la más avanzada tecnología, para que tu tiempo lo maneje vos. Y así dejamos esta gran final de la categoría Master A, a donde participaron los mejores pilotos de la Argentina y vinieron de todo el país a ver qué es el Quad Cross X. Vamos a una nota con Mariano Reynop, piloto experimentado de la Master A. En la primera manga, largué muy mal, me cerró un compañero, me tiró para la izquierda, después me chocó el que venía de la derecha, quedé último porque tuve que levantar. Y pasé a tres pilotos y quedé cuarto. En la segunda manga, largué mejor, tercero, y aguanté hasta el último y quedé cuarto. Me pasó Emanuel, el otro piloto amigo. El circuito este me gusta siempre, la verdad que las otras carreras que corrí me fue bien. Pero, y esta carrera había entrenado un poco mejor, porque este campeonato no lo estoy siguiendo completo. Falté a dos fechas y, y bueno, para esta carrera había entrenado mejor, pero la verdad no tuve suerte. Y a mí lo que me falla siempre es el físico, más a los pilotos de la edad mía. La falencia más grande que tenemos es el físico y tenemos que entrenar mucho en el gimnasio. Yo hago mucho bicicleta, gimnasio y trato de andar los sábados y domingos y un día a la semana. Venir y tratar de ganar todas las carreras que pueda, es medio difícil, porque la verdad que hay seis, siete pilotos de mi categoría que somos todos muy, pero muy parejos. Y bueno, tratar de ganar carrera por carrera. Y así quedaron las posiciones de la quinta fecha del campeonato de 4x, que se corrió este 9 y 10 de julio en embalse. En la categoría Mini Quad, primer lugar para Agustín Compañuzzi, segundo lugar Martín Chiapero, tercer lugar Benjamín Mana, cuarto lugar para Máximo López y quinto lugar Valentino Becaria. En la Mini Junior, primer lugar para Bruno Aller, segundo lugar para Lucas Secretat, tercer lugar Tiziano Aloco, cuarto lugar Tiago Estebenazzi. En la Mini Senior, primer lugar para Valentino Pucheta, segundo lugar Agustín Peralta, tercero Matías Oyola, cuarto Juan Cruz Frini y quinto lugar Javier Hernández. En la categoría hasta 3.54 tiempos, el primer lugar fue para Tomás Rodríguez, segundo lugar Agustín Cornejo, tercer lugar Emilio Torres y cuarto lugar Lucio Tondo. En la promocional, el primer lugar fue para Bruno Chiapelo, segundo lugar Federico Simeoni, tercer lugar Luis Rodríguez, cuarto lugar Matiz Reinot y quinto lugar Luis Berri. En la categoría Junior, el primer puesto fue para Walter Ventroni, segundo lugar para Fernando Pataro, tercer lugar Gustavo Duartes, cuarto lugar Andrés Frini y el quinto lugar Juliano Jordana. En la Senior, el primer lugar fue para Francisco Moreno, segundo lugar Facundo Biel, tercer lugar Agustín Müller, cuarto lugar Maximiliano Rollero y quinto lugar Juan Manuel Cobacín. En la Master C, el primer lugar fue para Diego Fernández, segundo lugar Martín Cavallo, tercer lugar Germán Horten, cuarto lugar Sergio Saligoy y quinto lugar Diego Rejunachi. En la Master B, el primer lugar fue para Gustavo Rodríguez, segundo lugar Javier Bresán, tercer lugar Walter Larrovere, cuarto lugar Darío Orsetti y quinto lugar Gerardo Estebenazzi. En la Master A, el primer lugar fue para Darío Calvo, segundo lugar Adriano Mercogliano, tercer lugar Emanuel Maffei, cuarta posición para Mariano Reinot y quinto lugar Daniel Girardi. Y en la Senior Nacional, la categoría más pro de este campeonato de Cuadros X, primer lugar para Maximiliano Soto, segundo lugar Federico Jotier, tercer lugar Vital Casenave, cuarto lugar para Nicolás Cavigliazzo y quinto lugar Ismael Bulma. Y así dejamos todas las posiciones de todas las categorías que compitieron en la quinta fecha que se desarrolló el 9 y 10 de julio en Embalse. Así fuimos dejando este tercer bloque y se viene el final de Cuadros X TV. No se olviden, el próximo lunes a partir de las 21 horas, por Joe Sport, Cuadros X TV. Todo el resumen de la quinta fecha que se corrió en Embalse. No se olviden, el próximo lunes a partir de las 14 horas, por Joe Sport, Cuadros X TV. No, 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 el próximo lunes a partir de las 14 horas.